Bueno, hoy en el simposio TRANS, aquí en AIDS 2024, en Múnich, estuvimos compartiendo algunos de los principales resultados que hemos obtenido en nuestros estudios en los últimos años en relación con la salud mental de la población TRANS. Un resultado que insiste, sistemático, es que un tercio de los y las participantes de nuestros estudios reportan algún problema de salud mental, ya sea síntomas depresivos o intentos de suicidio o autolesión no suicida y pudimos identificar que en la base de estas problemáticas, de estos resultados adversos en salud mental tenemos al estigma. En principio el estigma relacionado con la identidad de género, pero también ya sabemos que dado que la población TRANS también pertenece de forma simultánea a otros grupos identitarios que también son estigmatizados, el fenómeno que observamos es el estigma interseccional, es decir, la intersección de múltiples estigmas que potencian, que maximizan los resultados negativos en salud mental y también en salud general. Por ejemplo, en nuestra cohorte TRANSITAR, que está compuesta por 500 personas trans, pudimos observar que entre un tercio y la mitad de los y las participantes pertenecen a algún otro grupo estigmatizado, como personas viviendo con VIH, personas migrantes, persona usuaria de drogas ilícitas o que realiza trabajo sexual. Los indicadores que demuestran la pertenencia a algunos de esos grupos poblacionales muestran diferencias según la identidad de género, es decir, son más elevados o más frecuentes en las feminidades TRANSITAR. Estos resultados nos muestran que para el abordaje de la salud mental y de la salud general en población TRANSITAR es fundamental desarrollar intervenciones desde una perspectiva interseccional, es decir, que puedan tener en cuenta los múltiples estigmas que intersectan y que impactan negativamente en la salud de la población TRANSITAR.